¡Claro! La gente se comunica. ¿Qué teléfono, Gallego? 4-9-1-8-9-9-2-154-9-8-5-9-8-5 Todos ustedes se pueden comunicar con nosotros, participar de los excelentes premios que tenemos para el día de hoy y sobre todo para comunicarse con nosotros y darle un mensajito lindo a nuestra amiga que está aquí, ya la señora Noemí Alan. Hola, mi amor. Bueno, ya los vi pelearse, ya estamos como en casa, está todo bien. Bien, ¿cómo estás haciendo esta temporada aquí en Mar del Plata? Y feliz, Dani, porque hacía muchos años que no hacía temporada en Mar del Plata, muchos. ¿Cuántos más? ¿Te acordás? No. ¿No sacaste la cuenta? No, no saqué la cuenta. ¿Cuántas temporadas hiciste? Arranquemos por ahí. Y eso más. Muchas. Y las últimas ocho temporadas que trabajé en verano las hice en Carlos Paz. Claro. Así que hace mucho más que no vengo. Y después no vine ni siquiera a vacacionar. Así que cuando llegué, y todavía estoy perdida, está tan linda en Mar del Plata y no me acuerdo de las calles, no me acuerdo de nada. ¿Y eras de recorrer, ir a la playa, todo? Ahora no sé si lo haces. Sí, ahora lo hago. Me voy ahí a... Me voy a las playas. Me voy a algunas lejitos cuando estaba mi hija con el hombre. Claro, tranquila. No, pero me fui para estar tranquila, pero era un bolonqui de gente. Estaba súper seno igual. Mucha gente en Mar del Plata. Mucha gente. Gracias a Dios. Mucha gente, gracias a Dios. Así que no es por pasar el chivo, pero me voy al Torreón casi siempre. Ah, bueno, bueno. Nosotros hacemos el móvil en el Torreón. María Divina y Nico, su hijo, me dan una sombrilla. Bueno, yo estoy el domingo en la Carpa del Torreón, que está muy lindo también, por cierto. Sí, está precioso. La verdad que lo tienen muy bien ahí, lo manejan muy bien y te atienden muy bien. Es una playa hermosa, divina. No, porque es muy limpita y no hay tanto viento. Y estás tranquila. Y estás cerca, porque si no tenés que ir a la playa del sur. Es que me voy prácticamente caminando. Sí. Y yo no tengo auto, además. Pero además, si te vas a una playa lejana, en mi caso, ahora que estamos de gira con estrellas, tengo que estar muy temprano para volverme, así que tengo que ir temprano a la mañana y al mediodía ya estar volviendo. Y hay una realidad, la cansa y la playa, el sol te cansa. No, a mí me mata. A mí ni te cuento. Sí, a todo el mundo. Te da hambre. Sí, sobre todo hambre. Ese es el problema. A mí también me da mucha hambre y yo como, soy un tanque sin fondo. No, yo no como. Bueno, como bien, pero bueno, no puedo casi nada, como poco. Oíme, vos decís, comes bien, pero estás comiendo bien solamente comida o estás comiendo bien también de algo? No, comida nomás. Y encima te digo, como soy diabética, y se lia acá conmigo. Decían, hablaban de los conitos, de los alfajores, yo los veo pasar nada más. Todo lo veo pasar. Todo me pasa de largo. Pará, ¿los hombres también? También. ¿En serio me decís? Sí. ¿No estás como Mimi Pons, que está con el Facebook a full levantando chongo? No, primero porque no sé usar el Facebook. Decíle a Pata que te enseñe. Pero lo que pasa es que yo quiero actividad, no escribir. Claro. O sea, quiero algo real, no virtual. Claro, viste, para andar poniendo el dedito me tengo que poner los lentes, sacarme los lentes. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Bueno, pero... Quiero algo palpable, digamos. ¿Y en el teatro no hay hombres que se acerquen? Sí, sí hay. Lo que pasa es que, bueno, no, estuvimos todo el año en gira nacional. Claro. Ya estamos lunes y martes en Mar del Plata, los miércoles descansamos y los jueves hacemos la costa. Así que estamos todos los días en un lugar distinto, se te hace medio difícil. Se hace muy difícil. Claro, te tienen que andar siguiendo por San Bernardo, San Clemente, Santa Teresa. Bueno, si quieres el este y a Noemí Alan que le cueste. Bueno, entonces ya aviso que estamos mañana acá, el jueves nos vamos a Montehermoso, después hacemos necochea, así que el que tenga ganas de manejar. Y que de paso te lleve. Y sería bárbaro. Eso sería muy bueno. Vamos en un mínimo bastante bien. Están cómodas, sí. Un autito sería un poquito mejor. Un autito con aire acondicionado y un señor que te acompaña ahí que te agarra de la mano. Alguien que me hace unos más a tener viaje. Claro, eso estaría bueno, eso estaría bueno. Pero bueno, hasta ahora no apareció. No, no apareció. Tampoco uno busca, tampoco. ¿No buscas mucho? No, no, no. ¿Qué? Si está reticente, si está tranquila como se está. No, estoy bien así, realmente. ¿Por qué? No, pero me gustaría tenerlo, obviamente. Pero, bueno, casarme, bueno, uno nunca sabe. Pero no creo que vuelva a ser. Está muy linda, Tana. De gracias, mi amor. Pero... Todas están muy lindas. Estamos todas bien. La verdad que... Además, estamos todas muy contentas. El éxito te pone contento. El trabajo te hace bien. Y encima estás haciendo un éxito. Es verdad. Y la gente sale tan contenta después de ver el espectáculo. Es que la verdad que es un espectáculo muy bueno. Sí. Sí, la gente se asombra un poco porque no se imagina lo que va a haber. No tiene muy claro lo que va a haber. Porque el título es engañoso. Y bueno, sí, de alguna manera. Pero lo explicamos muchas veces. Sí. Lo que hablamos de Extinguidas, que cuando nos dijo José María Muscari, el título, que estábamos todas juntas en el escenario del Regina, nos quedamos todas medio duras. ¿Viste? Pero vos, ¿qué me estás queriendo decir? Entonces, enseguida aclaró que no se trataba de que nosotras estábamos extinguidas, sino que era la época de los 80. Claro. Lo que se habla es de la época de los 80 y de cosas personales nuestras. La gente se divierte mucho, se ríe como locos. Y hay momentos en que por ahí se le está por escapar una lagrimita, pero enseguida viene el chiste y otra vez para arriba. Es un sube y baja. Y la gente realmente, te digo sinceramente, lo digo siempre, hace casi más de dos años que lo estamos haciendo y de verdad no hubo una sola noche, una, que no nos aplaudieran de pie. Eso qué bueno, ¿no? Qué debe ser. Es bárbaro. O sea, cuando salís al escenario salís con otra energía porque ya sabés que esto funciona, que es maravilloso. Entonces, cada noche lo hacemos con más ganas. Claro. La predisposición es hacer. Claro, no es que, bueno, ya te achanchá porque ya la tenés hecha, que aparte ni Martín, ni José María, ni Martín, que es nuestro asistente, nos permite que nos achanchemos. Nos tienen todo el tiempo. Claro. Y siempre encontramos alguna cosita. José María siempre, cuando la viene a ver, siempre cambia algo porque como tiene que ver mucho también con la actualidad, pasa algo y ya lo meten en algún bocadillo. Entonces, todo el tiempo tiene algún cambiecito. Hay que estar atenta todo el tiempo. Y entre ustedes, ¿cómo se llaman? Porque son nueve mujeres fuertes. Nueve mujeres con historia. Nueve mujeres con trayectoria. Nueve mujeres con mucha personalidad. Y todas siempre encabezaron. Acá no tenés reparto. No, no, no. Acá son todas protagonistas. Desde la revista, o cantando, o actuando, todas hemos sido cabeza de compañía. Claro. ¿Cómo se maneja eso? No, bien, porque realmente por esto mismo, porque tenemos muchos años, algunas han hecho trabajos últimamente y otras no, como yo. Entonces somos muy cuidadosas de nuestro trabajo. Son todas muy profesionales. Saben que tienen un éxito y que hay que cuidarlo. Claro. Y volver a jugar en primera es muy importante para muchas de nosotras. Así que lo cuidamos mucho. Hay diferencias como las hay en un matrimonio, obviamente. Sí, en la convivencia laboral de cualquier trabajo. Claro, con algunas te llevas mejor que con otras. ¿Con quién te llevas mejor? Con la Peirú me llevo bien. Con todas me llevo bien. Pero con la Peirú nos conocemos hace muchos años. ¿Viste? Muy jovencitas. Aparte vive frente a casa. Bueno, eso ayuda. Nos hablamos de balcón a balcón. Pero con todas. La verdad que no tenemos problemas ninguna con ninguna. Ha surgido cositas, se habla en el momento. Y se soluciona. Y a otra cosa. Pero jamás esto salió al escenario. No, 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 no. Eso se nota. Cuando surgen esas cositas, ¿tienen que ver con el ego? ¿Tienen que ver con algo puntual de la obra y algo que pudo haberle chocado a la otra? No, por situaciones cotidianas, ¿viste? No, no, no es... No, no, de la obra no, porque, viste, que cada una tiene su momento. Es algo muy aceptado ya. Sí, ya está muy puesta. No, no, con cosas cotidianas de personalidad. Digamos, la forma de hablar de una, que por ahí te piden una cosa de una manera, otras te la piden por favor y otras te la piden como una orden y no se dan cuenta en el momento. Claro, ahí entiendo. Claro. Le pasa a cualquiera. Claro, porque somos nueve y que estamos todas en el mismo lugar. Entonces, todas tenemos que tratar, no sé, nos tratamos bien para tener una buena respuesta del otro lado. Por ahí se te chispa el moño. Y días malos tenemos todos. Claro. Pero no, se arregla en el momento. No pasa nada. ¿Y te imaginás después de una extinguida qué puede venir? ¿Proyectas? No sé. Yo, la verdad, que tengo muchas ganas de que esto siga, porque soy muy feliz. Por como vienen, no hay vistas de que paren. Esperemos que no, realmente tengo muchas ganas de seguir con la extinguida, porque soy muy feliz arriba. ¿Arrancaron hace cuánto? ¿Dos años ya? Dos años, hicimos casi tres, cuatro, tres temporadas. Una en el Regina, todo el año pasado en la gira nacional. Después estuvimos unas semanas en el Picadilly y después nos vinimos por acá. Y la costa. Y toda la costa. Y toda la costa. Bueno, existe la posibilidad, entonces, una temporada 2018, Carlos Paz podría llegar a ser tranquilamente. Y podría ser, podría ser. Bueno, estuvimos en el Regina, por ahí podemos, ojalá pasáramos a la calle Corrientes. O si no, otra vez la gira, porque bueno, no podés tocar todos los lugares, además. Claro, obviamente. Aparte, Muscari es muy de sostener un espectáculo, sí tiene éxito, además. Sí, yo pienso que él lo va a tratar porque es absolutamente su creación, es una idea que tiene hace muchos años y que, bueno, la pudo llevar a cabo en principio gracias a Santos Giazati, a Gruz Producciones. Porque la verdad es que no daban mucha guita por nosotras. ¿En serio? ¿Cómo fue ese momento? Y no, porque, bueno, él cuando lo llamó ya tenía la producción de Gruz, pero después nos comentaba que él la ofreció en varios lugares. Pero claro, no se imaginaban que, y como él no tenía un libro escrito, tenía la idea en la cabeza hace mucho tiempo. Y después necesitaba tener las reuniones personales que tuvo con cada una de nosotras, que fueron tipo terapia, para ir sacando de cada una lo que a él más le interesaba mostrar arriba del escenario. Sí, y además de eso de conjunto. Después obviamente ficcionado, ficcionarlo, para que esto sea entretenido, divertido y con una hilación, digamos. Claro. Pero a contarlo así nomás. Aparte todos decían que no íbamos a durar dos meses. ¿Y se iban a matar? Claro, porque no íbamos a durar dos meses. Le explicamos a la gente que nos está escuchando, ¿no? Obviamente, Extinguidas, el título es porque hablan de una década que está extinguida. Claro, de las ochenta. Y en cada protagonismo que tiene, cada momento protagónico que tiene cada una de ustedes, habla de el momento, si se quiere, como de más explosión mediática. Sí, sí, hablamos de todo. Algunas contamos cosas muy personales, bueno, por lo general casi todas. Pero sí, recordamos las canciones de los ochenta a los grandes capos cómicos de esa época. Que vos fijate que todas trabajamos con todos grandes capos cómicos, todas. Yo personalmente trabajé con todos, con todos. No me quedó ninguno en el tintero de mi época. Claro. Tato Bores, Olmedo, El Gordo, Minguito, Calabro, bueno, todos. Santiago Bal. Y en este momento somos nosotras las que le damos el pie a la compañera para que remate con el chiste, que es lo que hacíamos antes nosotras con el capo cómico. Pero bueno, tantos años de trabajar con estos grandes, obviamente, algo se nos pegó. El otro día que vino Mimi a la radio, le pregunté por Santiago y la gran revista de Mar del Plata, ¿no? Y me dijo, pero Santiago no es un capo cómico para encabezar una revista. Vos que tenés taco gastado sobre el escenario. ¿Pensá lo mismo? Pero yo, bueno, yo he visto muchísimas revistas, pero nunca hice teatro de revistas. Este, porque en su momento, y lo pienso hoy también, para mí una vez tiene que saber cantar, bailar y actuar. Y yo cantando soy un queso. Las patas las muevo, pero los boliches las movía. Y aparte era muy vergonzosa. Entonces eso de ponerme las plumas no me daba. Yo hacía picaresco, picardía, la tanguita, claro, pero hasta ahí llegaba. Este, y, pero he trabajado con Santiago en comedia, en televisión. Santiago como comediante maravilloso. Claro, yo no lo vi ahora, este, lo que está haciendo. Pero yo creo que para mí sí es un gran comediante, y un buen comediante puede ser de capo cómico también. He visto algunas cositas que pasaron así en programitas, y yo lo veo muy bien. No, tiene un timing sobre el escenario que es maravilloso. Claro, parte es maravilloso con todo lo que ha pasado que esté trabajando. Obviamente. Sí, podría entrar en un estilo. Trabajando y otras cosas más, porque los chilenos dicen que no te vas de a pares, no de a una. Así que bueno, parece que... No pierde el tiempo, Santiago. No, no pierde el tiempo, ni el pelo, ni la maña. ¿No te tiró los galgos alguna vez? No, 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 estaba con Carmen. No, todavía no estaba con Carmen en esa época, no. Era tiroteador, es tiroteador. No, 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 pero... No sé, papi, no, 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 no. Me parece que acabó algo. No, 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 pero nada. Me parece... Estoy viendo una foto que me trae la producción. Epa, ¿cómo están haciendo producción? ¡Ay, no te puedo creer que la sacaron esta foto! Es muy buena. Le explico a la gente, es una... ¿Qué hicieron? Una producción casi... No, mirá. Casi en Tarlipes. ¿Qué es? ¿Una playa? ¿Qué es eso? Nos sacamos... Fuimos a una playa a hacernos fotos. La mandamos, la mandamos a José María. Dijo que era muy aburrida. ¿No? ¿Cómo aburrida? No, esta no. Esta no. Estábamos todas con paredes, hombre. Era todo, pero con la malla y el paredes. Claro. Esta no lo saca nadie. No le importa a nadie. No le importa a nadie. Entonces, cuando veníamos en la combi, que nos íbamos a trabajar a no sé dónde, vimos un descampado. Y dijimos, esta es la nuestra. Entonces, el asistente le dice, bueno, chicas, me dicen mujeres y no se matan, no se ponen un poco más hot y qué sé yo. Y paramos en medio de la nada, de la nada, y este, bueno, y cada una mostró lo que pudo. Peló, cada una peló. Sí, pero está linda. A mí me gusta. Y acá estamos viendo una fotocopia en blanco y negro. A nosotros no nos mostraron nada. La veo a Patricia Dahl tirada en el piso, cual modelo de ahora, casi en tarlipes. Sandra Smith está en tetas. Sí. Tapándose con una mano. Mimi también, por lo menos. Mimi se quedó en corsé. Mirá, ahí la tenés en blanco y negro, en color, mirá. Ay, qué linda. La Aguirre, que tiene un... No se me nota lo quemado a mí, ¿viene? Sí, es verdad. La Tana mostrando las lolas a full. La Peiru está prácticamente en bolas. Sí. Pata Villanueva es la que más se tapa con un sombrero, una capelina. Naninti Moico está muy bien también. La Salomón se podría haber tapado un poco más. ¿A Aguirre no le importa nada? No, a Aguirre le tuvimos que decir que se tapa la... Tapate, Aguirre. Es que está bárbara, ella no tiene problema. Es que todas están bárbaras, la verdad. Y es un elencazo la... Sí, esto me lo llevo, por favor. Sí, te la regalamos. Porque ninguna... Lástima que es blanco y negro. Pero ninguna vio nada porque no nos mandaron nada. ¿Y cómo salió Moni la foto esa? Ah, los contactos que tenemos nosotros. No, en serio. ¿No las tenías vos? No, 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 porque siempre nos mandan la foto. Y estas no las mandaron, ni estas ni las que habíamos hecho en la playa. Y yo digo, debe ser porque si no, no empieza. Hicimos varias. Entonces sí vamos a empezar a elegir. No, hagamos una cosa, pará. Moni, mandame la foto por WhatsApp y yo se la mando a Noemí por WhatsApp. Así la tenés en colores. Dale, sí, sí, por favor. Claro. Y yo creo que José no las debe haber mandado a nosotras. Está divina, me encanta esa foto. Porque si no íbamos a empezar... No, 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 mejor esta, no mejor aquella. Ah, claro, elegir. Porque en una está, en una mejor en una, en la otra, en la nueve siempre es perfecta, no podemos estar. Así que es la primera vez que la veo. No, no, no veo. Pero esto en serio fue en un descampo total. Es mortal esa foto. Lo ves que despasto y... Igual me encanta el título. El título sería, a la guirre le tengo que decir que se tape porque está pelota. Pero es que está bárbara. Está, tiene un cuerpazo. Está estupendo. Tiene un cuerpazo. Hay que reconocer que son todas señoras, ya son señoras grandes. Y están todas muy bien. Y la más pequeña es Sandra, que creo que tiene 54, 55. Están todas muy bien. No importa la edad, pero digo, están todas muy bien. No, porque quiero decir que de ahí es para arriba. Claro, de ahí arrancamos. Y de acá, de este grupo, a ver, vos estás sola, Silvia no sé cómo... No, Silvia me dijo que le consiga novia también. No, Silvita está sola. Está sola. Pata está sola porque anda chongueando con cuatro o cinco por ahí. Sí, pero a Pata la siguen un montón. Pata es levantera. No, 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 pero es terrible. Los chicos, los chicos jóvenes, los señores mayores... Es que con Pata te cagás de risa sí o sí. Claro, es la onda que tiene. Y le gusta la joda más que a nadie. No, 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 pero aparte tiene una onda, una energía, parece una pendeja de 18. Exacto. Sandra, no sé cómo está. Está solita. Está solita. Patricia Dall está sola también. Sí. Nanín está en pareja, lo conocí. Nanín sí, es un divino. Un divino, sí, sí, sí. Sí, lo conocí en el año nuevo que compartimos en la casa de Leticia Carroceda. Beatriz que está sola. Sí. Adriana... Está con su Ricardo. Que es mejor que estuviera sola. Ay, no. Está moroso, Ricardo. Y mi mía está sola chongueando. Mi mía está chongueando. Mi mía está chongueando. Mi mía está chongueando. Qué linda. Estamos muy lindas. No, la verdad que sí, me encanta. ¿Sabés qué me encanta, Noemí? Que se estén divirtiendo. Sí, sí, sí. Tenemos una para hacer, que la tenemos que hacer, que no la voy a comentar porque no van a afanar la idea. Ay, no decida. No, 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 no puedo. Me matan. No, 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 no. Una idea que nos dio pata. Es que es maravillosa. Ay, pero ¿y la hacen? ¿Cuándo la van a hacer? ¿Ya hay que hacerla ahora? Estamos cambiando de quincena. ¿Viste que las cosas hay que hacerla cada quince días? La tenemos que programar, pero la vamos a hacer. Me imagino. Es una cábala. ¿Es un descampado? Tiene que ser un descampado, sí. Tiene que ser un descampado y tiene que estar la luna llena. Yo haría una producción con ustedes en la Bristol. No, no puedo. No, en la playa esta que fuimos, que no me acuerdo el nombre, algo de marina, piedra marina o algo así. Es muy lindo, muy precioso. Pero yo estaba lleno de gente. Claro, es muy difícil. Entonces no pudimos llegar ni a la orilla del mar. Hicimos toda la terracita. Claro, el tema es con ustedes. ¿Quién no las quiere? Claro, es terrible. ¿Quién no compartió horas de televisión con ustedes? Entramos en la casa de todos. Durante muchos años. Entonces, salís a la calle y calculo que se te deben tirar, a ver, no solamente los señores mayores, sino las señoras y los hijos también. En este caso, las señoras me adoran, me quieren mucho. ¿Ninguna de las chicas es esa típica comehombre que le cae antipática a la mujer? No, no, no. No, ninguna. No, no, no. No, ninguna. ¿No es una Graciela Alfano que puede tener ese...? No, no, no. Yo me acuerdo desde jovencita, cuando empecé, que empecé a ser 18 años. Y vos serás un milón. Unos años, después, cuando empecé a hacer lo de la Tana, que me pedían fotos y me decían, ay, este es para la visita de luz de mi marido. Claro. Y yo decía, pero no te pone mal, no. Y yo decía, si total te mira vos y la que disfruta soy yo. Mirá, acá me la pasó, ahora yo te la mando en colores. Mirá lo que es. Uy, las chicas se van a morir cuando se dicen lentes, no veo mucho. Ahora, ahora, ahora yo te la mando. Ay, qué linda. No, pero estamos bárbaras. Es muy linda la producción. Muy linda. Es muy linda la producción. Igual la podemos tuitear, Moni. La tuiteamos y ya queda registrada. Sí, divina. Te digo, mirá, no, 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 no. Mirá lo que... Perdóname, pero a mi mí se le escapó un pezón. No, sí, 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 pero... Me parece que fue a propósito. Sí, sí, claramente. Hay que llamar la atención, viste cómo es. No, pero mirá las piernas. Está estupendo. No, no, es tan bárbara. Sales con una bata, una mini, la que cuando sale, mi mí, la aplaude a la gente. Se le ven esas piernas impresionantes. No, son todas minones. Son todas minones. Y lo que te decía, ¿no? El público y las mujeres, las quieren a todas. Sí, sí. Las quieren a todas. Los aplausos cuando salimos cada una, que tiene su momento y su salida especial. El cariño de la gente es maravilloso. Se siente. Aparte te dicen cosas. Ayer en un momento de la obra, yo digo una mala palabra, digo, no sé qué hacemos acá. Y una señora, creo que fue, gritó, ¿para qué estamos acá? ¿Qué somos? No me acuerdo. Y dijo, nueve diosas. ¿Viste? Y nos gritan cosas. Y se meten en la obra. Y dicen, sí, sí, eso es cierto. Eso pasó. Hay una interacción. Sí, la gente. Está bueno eso. La gente lo agradece eso. Sí, sí, sí. Mucho. Sí, sí, sí. ¿Y en el aplauso final salen todas juntas? Todas, todas juntas. Ay, qué lástima. Podrían salir de alguna ciudad con el aplausómetro. Le voy a decir a Muscari que un día lo haga. Muscari muy vivo para esas cosas. Claro, porque si no haría un quilombo. Así como hizo el cartel por orden alfabético. Haría un quilombo. Mirá, eso lo aclaró. De entrada. De entrada. Cuando nos reunió, además de contarnos la idea y qué sé yo, le dije, van a cobrar. Todas lo mismo. Claro. Van a estar por orden alfabético. Cada uno va a tener los camarines y compartir los camarines con quien tenía que compartir. Igual las van a beneficiar a sus dos, no es mi Alan. Si es por apellido o por nombre. Pero también está la IRRE. Me parece que la IRRE está primero que yo. Ah, sí, se cagó. Se cagó la IRRE. Bueno, pero está bien. No hay forma de contestar. No, no, no. Si no todas se hubieran puesto ARO. No, no, no. Muy vivo para esas cosas. Sí, sí. Entonces dijo al final, salen todas juntas. Y no hay celos. Así como dictaminó él, quien compartía el camarín con quien, no nos dijo decidir a nosotras. Ah, mirá, no hubo una elección, así yo comparto con fulana. No. No. O sea, la decisión fue toda la mujer. No, y conociendo el carácter de cada una. Y yo conociendo a la mujer y le dije, cuando empieza un puterío, acá se corta. Sí, totalmente. Totalmente. En cuanto a ella, hubo pocos, pero hubo algunos idas y vueltas. Enseguida nos manda. Manda el mensajito de más allá. Él lo dice pa' mi show. Entonces, vamos pa' mi show, no nos jodan. ¿Y no les molesta que le diga el pa' mi show? No. También le decimos cosas nosotros a él. Me imagino. Quiero entrar a ese chat. Quiero entrar a ese chat. Él también es de salir en Bolaina, ¿viste? Y siempre te preguntamos, ¿no? ¿Cómo estás hoy? ¿No? Por el tema de el pasado, las adicciones. Bien, bien. Disfrutando esto sin recordar el pasado. No, para... O recordando para que no vuelva a pasar. Bueno, en el escenario lo recuerdo todas las noches porque, bueno, tengo un monologuito que hablo de eso. Pero ya, como me dijo José, me dice, porque a veces me llaman mucho para hablar de esto. Y a veces no sé si hacerlo, si decir que sí, si decir que no. O en algunos medios que sabes que no sabes bien cómo, por qué lado puede venir, ¿viste? Claro. Y como me dijo él, mientras lo hagas, para dejar un buen mensaje, que es lo que vos podés hacer, que es lo que siempre intenté cuando hablé del tema, de que sí se puede, de que no es tan difícil como a veces lo pintan, salir de, ya estamos hablando de la drogadicción, más que nada de la cocaína, que no es tan difícil como muchos lo pintan. Tiene que haber mucha voluntad. Mucha voluntad, una meta importante, que vos quieras lograr algo realmente, y eso te ayudó, bueno, en mi caso fue formar una familia. Una buena atención médica, por supuesto, pero yo no me tuve que internar ni nada, hice un tiempo terapia. Y correrte, lo que pasa es que tenés que correrte absolutamente de toda la gente que conoces. Tenés que hacer desaparecer ese entorno maldito. Totalmente. Que te entrega el papelito, diciéndote esto es para vos. Porque lamentablemente la gente que también está enferma, como una en ese momento, no quiere que salgas. Es como el que está metido en el pozo barro. Claro. Te empuja para abajo para que vos te metas también. Entonces, es muy difícil salir si vos no te abrís absolutamente de la gente que consume o que tiene. No, tenés que abrir, tenés que volver. Es como empezar una nueva vida. Porque además con este tema es mucha la gente que se aleja de vos. Claro. El que no está en la misma te banca en tiempo, te banca, te banca, hasta que no te banca más. Llegó un momento que dice basta. Basta. Entonces te quedás sola en ese núcleo de gente. ¿Hubo mucha gente que te dejó sola? Sí. En ese momento sí. Y después también la gente con la cual yo ya no quería estar. Me fui dando cuenta que no eran, uno se piensa que son los amigos, que son los amigos. No son amigos para nada. No, claramente. Eran amigos de La Joda, que era divertido ir a comer conmigo, con Noemí Alan, no conmigo. O a bailar, ir a los lugares gratis. Claro, porque ustedes tienen un punto en común también, las nueve, ¿no? Más allá de ser, haber sido y son mujeres divinas, muy lindas, que los hombres también las ven como, era, yo estoy saliendo con Noemí Alan, yo estoy saliendo con Beatriz Salomón, yo estoy saliendo con Sandra Smith, algo con Mimi Pons. Sí. No con la persona, no con la figura, no con la persona. Hay que luchar contra eso también. Sí, en su momento sí, porque es difícil encontrar a una persona, primero que también no tenés el tiempo en ese momento para que alguien realmente te conozca. Claro. De verdad, como sos, por lo menos en mi caso. Y en la euforia de esa época. Porque yo soy una persona re sencilla, re normal, no tengo delirios, no lo estuve nunca, ni siquiera con mi mala época. Este, y no te creen que vos seas una persona sencilla y normal y común. No, quieren ver a la figura que está. Quieren ver a la figura, quieren ver el estrellato, la que entra en los lugares y nos saluda, viste. A mí me pasa eso. A mí muchas veces me dicen, pero vos sos aburrido. Claro, piensan que estoy todo el día entrando de boliche en boliche, que lo mío es salir a las dos de la mañana, ir a un boliche, entrar a una joda, ir a una fiesta electrónica. Y no, me la paso laburando todo el día. Claro, es como lo que le pasa a los cómicos en su momento. Que se cansaban de la gente que les decía, pero... No contás chistes. O que tienen que contar un chiste, o estás comiendo y te vienen a hinchar. Y no estaban todo el tiempo contando chistes ni haciéndose los graciosos. O sea, eran gente normal que tenía la virtud de ser graciosa cuando se prendía una cámara o arriba del escenario. A mí cuando me dicen, che, contame un chimento. No, no estoy trabajando, eso lo hago cuando se enciende la cámara. Claro, yo me acuerdo, yo con El Negro Almedo hice una película, cuando era muy chica. Creo que fue mi segunda película, con él y Tato Górez. Íbamos a comer mucho, con el grupo. Y él era, comiendo era muy serio y muy caballero. Era un tipo que te corría a la silla, que sabía degustar un buen vino. No era un tipo, viste, jodón. No, nada que ver con el personaje que hacía en televisión en ese momento, ¿no? Sí, uno puede ser más retraído. Calabró, 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 no se nos dejó. Sí, son más cabrones que moristas de la vida. Pero era un tipo serio, viste. Se prendía el tali de la cámara, que es la lucita roja para la calle. Y tenían una brillantezca. Y era otro tipo, era otra persona, ¿eh? Sí, 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 se me ha pasado. Lamentablemente, ¿no? No llegué a conocerlo a Olmedo, por ejemplo. A Porcel, ya en la última etapa, que ya era más triste. Pero con Calabró, sí, me pasó. Era un tipo muy serio, muy correcto. Sí, 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 muy amoroso, amoroso. Yo lo amé. Buenísima persona. Pero no era lo que uno veía en la tele. Buenísima gente. Pero no era lo que vos veías en la tele. Él llegaba al estudio, buenos días, buenos días. Amoroso. Claro. Pero no era el personaje, viste, que hacía con el petiso Borromeo, con el verano. Hay que luchar con esa dualidad encima, ¿no? Sí, sí. Con la gente, ¿no? Porque la gente espera eso. Espera lo que consume en la televisión. Sí. Y después tenés que demostrar. No, no es así. Pero una, bueno, por lo menos yo ahora estoy tan contenta con todo lo que está pasando que a veces, bueno, todas, porque a veces tenemos salidas para irnos del teatro y las salidas están en otro lado, ¿no? En la principal, cosa que te podías como escapar. Claro, tal cual. Y no, nosotras salimos, cuando vemos que hay gente que nos está esperando, a la puerta, no, salimos por la puerta del teatro. A saludar. Y aparte nos encanta que nos digan, ¡ay, qué lindo, qué divina! ¿Quién no quiere ese mismo? Claro. Por ahí si no estuviéramos tan contentos, saldríamos por otro lado. Para que no nos tiren nada al caso. Pero en este momento sí. Pero no, no, no. A la gente siempre le decimos que la vean, que la vengan a ver y que nos esperen a la salida y después nos cuentan si están arrepentidos. Sí, pero nadie está arrepentido. A nadie, no. Los que muchos nos dicen es que se asombran, que no pensaban que iban a haber una cosa tan emocional. Y lo que nos dijeron varias veces, que es un halago total, es que les pareció cortita que querían más. Mira. Y eso que duraba una hora treinta y cinco, una hora cuarenta. ¿Y quién te dice que cuando... Es más, creo no haberlo hablado con José María en alguna cena que he tenido con él. Digo, ¿por qué no se venía una extinguida dos? O sea, hacer... Sí, puede ser, pero esta, igual esta, esta todavía... Con ustedes mismas, ¿eh? Porque se pueden agregar otras cosas y se puede ir cambiando. No, es que hay cosas de la actualidad que las vamos cambiando. Chistes sobre todo con cosas que van pasando, que vamos agregando, sacando las que ya no pasaron de momento y agregando las que son del momento. Claro, tal cual. Y después nuestras historias personales son nuestro pasado, es el mismo, obviamente. Y aparte todas tienen una historia riquísima. No se puede hacer una sola obra con la historia de ustedes. No. Se pueden hacer muchas capítulos. Hay muchas cosas que todavía no contamos. Claro. Además las cosas que nos decimos son terribles. Ay, Dios. Y las cosas... Las cosas que nos decimos. Y las cosas que no se contaron. Me imagino los secretos que tendrá cada una de ustedes. No, las que las cuchicheamos en camarino no se puede contar. No, eso sería divino. No, no. Esa hay que hacerla. Esa hay que hacerla. ¿Vos sabés que yo me imagino, se lo dije a José María una vez, la película Distinguidas? En un momento algo se habló. ¿Se habló? Sí. Bueno. Hay un documental que se firmó. Sí, eso lo sé. Que se está por presentar. Eso sé. Pero yo en un momento... Para festivales nada más. Lo hablé con José María. Es perfecta la historia, la idea en sí, el compacto para una película. Sí. Lo que pasa es que viste la pantalla grande y te mata. Bueno, dos meses a agua y lechuga. Igual es botadilita. Acá en el teatro, viste, más o menos. No, bueno, no importa. Le ponemos filtro al cine. Y después de nos salimos tenemos la excusa de que estamos transpiradas, que se nos corrió un poco el maquillaje, ya no estamos tan peinaditas. La salida tenemos excusa. Lo que llevamos a la entrada sí la hacemos rápido. La gente no se fija en eso. Que venimos en la combi, cara lavada, entramos rápido. La salida ya no. La gente no se fija en eso. Entonces, ¿están los lunes y los martes en Mar del Plata? Lunes 21 horas y martes 23 horas en el Teatro Atlas de Mar del Plata. Y de jueves a domingo por la costa, esta semana hacemos Montehermoso, Necochea, Miramar y no me acuerdo más. Porque yo en realidad me subo a la... ¿Qué me lleve? ¿Qué me lleve? No me traigo. La chica dice, ¿por dónde vamos? Mañana, ¿no? Igual en cada ciudad de la costa está la cartelera y saben perfectamente cuándo están. Sí, totalmente. Están, aparte, hacen un buen trabajo de afichaje también. Sí, eso está bueno. Estamos muy contentas con la producción de Gruz, de Farón y del Teatro Rottenberg. Y con los productores sonales que son los que te llevan a las distintas costas. Trabajan todos muy bien realmente. Noemí, la verdad que es un placer tenerte acá en la radio. Noemí, me encanta estar con vos. Y sos una tipa que se bancó todo, ¿eh? Y me encanta verte así firme y con este éxito. La verdad que te lo mereces. Estoy feliz. Todas se lo merecen, pero también más vos. Más vos. Bueno. Hemos vivido muchas más cosas juntos. Sí. Quizás con el resto no se comparte. Lo que pasa es que yo soy tan bocora que de los míos se enteraron de todo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero fue una catarsis maravillosa. Sí, es verdad. Es verdad. Mirá, te les cuento esto así como anécdota. O sea, cuando yo hice público lo de mi adicción y ya había salido de ella, vos sabés que yo por lo general, y a veces lo sigo haciendo, cuando estoy en un lugar público o en una fiesta o algo por así, no voy con cartera al baño, para que no piensen mal. Por las dudas. Claro, si ellos dicen hoy fue al baño, ojo. En una época lo hice a propósito. Y ahora me doy cuenta que a veces estoy yendo al toalete y no voy con la cartera porque me da miedo que alguien piense mal. Todavía, mirá vos qué loco. Sí. Bueno, pero está bien, es una forma hasta quizás de cuidarse porque no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Sí. Viste que siempre se dice. Como dice Mirta, hay que ser, no sé, dicho ese que dice Mirta. Si te ven bien, te tratan bien, no sé, como el que lo dice, qué sé yo. Pero a mí me deben haber visto como el trato. Si te ven bien, no, te contratan. Si te ven mal, te maltratan, ya está. Ah, sí, Mirta, decílo vos. Si no, invítame al programa y me lo aprendo. ¿No las invitó al programa ustedes todavía? No, no las vino a ver al teatro tampoco. Ah, apa. Acabamos de encontrar el título. Pero todavía falta, todavía falta. Pará, pará. Pero que venga. ¿Todavía no invitó a ninguna de las extinguidas al programa? No, sí, estuvo Beatriz. Ah, sí, bueno, pero porque le convenía hablar de Rial. Sí, no, muy contenta, no estuvo con nosotros hablando de Rial. No, no, no quedó. Pero bueno, fue cuando explotó el tema de... ¿Vos viste alguna nota de Mirta en Intrusos esta semana? No, pero... Bueno, a mí en Intrusos me hizo una nota que me tuvieron, me la pidieron, por favor. ¿La hice yo? Ah, vos me la hiciste, nunca la pasaron. Bueno, no, pero ahí está, con eso te digo, hay muchas notas que quedan en parrilla, tenemos un montón, o sea... Claro, pero yo pensé tanto en si la hacía o no la hacía esa nota. ¡Ay, mi vida! Hablé con la prensa, hasta hablé con Muscari, le digo, ¿qué hago? Si la hago, no la hago. Sí, y te dijo que sí. Y yo le digo, porque viste, por ahí Betty tiene un problema, obviamente que Muscari ve con esto. No, los problemas de Betty con esa empresa, con quien sea, son personales. No, el juicio que tiene con el canal es con el canal. Y vos mientras lo hagas, mientras lo hagas con buena onda, y no te pongas a llorar, y la hiciste con buena onda y no te pusiste a llorar. No, y no te pongas a llorar. Igual, mal y mal, Mirta, que está viendo todos los espectáculos, no fue a ver las extinguidas. No, pero va a venir, yo creo que va a venir, no creo que se lo pierda a extinguidas. Bueno, pero nosotros de acá vamos a meter un poco de presión. Vamos a meter presión. Mirta todavía no vino a ver las extinguidas. No, porque Betty es una persona que uno quiere, más allá, no, porque con la prensa ya estamos por terminar la temporada. Pero, qué sé yo, a mí me gustaría que esa diera su opinión del espectáculo. Y a los Estrellas de Mar, obviamente, ustedes van a ir todas. Yo me imagino que sí. Van a estar todas seguramente nominadas. Yo me imagino que sí. Ay, ojalá, Dios quiera. Sí, sí, sí. Ojalá. Va a ser una pelea esa, porque van a estar todas más o menos en la misma terna. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, ahí agarrate! Ahí sí que va. Ahí agarrate, porque ahí va a haber quilombo. Ahí por ahí algún eguito se sube un poco. Ahí un ego puede ser que salte. Pero no, ojalá que sea el espectáculo, el que esté por lo menos tarnado en algo. Bueno, déjame que busque un poco de pelea. No sé, no, no, que después se me va la ley y después me retan. Bueno, después vamos viendo todavía. El primero de febrero sale, el 6 de febrero son los premios, el primero de febrero se dan a conocer las nominaciones. ¿El primero de febrero? ¿Falta poquito? Nada, 23, una semana. ¡Upa! Una semana, 23, 7, 30, sí, una semanita, ya está. Ya estamos, prepárense, prepárense que se vienen los premios Estrellas de Mar. Yo tengo ganas de ir, además porque hace años, de años que no voy. Y una Estrellas te tenés que ganar, carajo. Sí, es como nos carga el asistente de la revelación. Tenemos 40 años de profesión. Mejor actriz de comedia, van a estar en el mismo rubro. Primero la pelea va a ser quiénes quedaron nominadas y quiénes quedaron afuera. No creo que sea pelea. A ver, no puede haber, son todas protagónicas. Son todas protagónicas, o sea, no las pueden ubicar a todas, algunas en reparto y otras protagónicas. No. Son todas protagónicas. No, 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 todas. Entonces, alguna va a quedar afuera de las 9, no pueden quedar ni entrar todas. Y no. Ahí ya empieza el problema. Bueno, pero por ahí ojalá que se te hace por la dirección, por el vestuario. Ah, pero yo me fijo en la granja. Escenografía, no creo, porque somos nosotras la escenografía del espectáculo. No, no, vamos por el quilombo de las nominaciones. Eso les gustaría. Ay, vamos por ahí, vamos por ahí. Eso les gustaría, Dios mío. Y bueno, de algo hay que vivir. No te dejan disfrutar. Disfruten ustedes, pero que nosotros también. No, a mí un placer. No, gracias a vos, mi amor. Buen año, aunque ya pasó, buen año para todos y mucha salud. Noemí Alan, aquí en La Tapa.